Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, informó que continuarán con el trabajo estratégico para garantizar la permanencia de nuestros compatriotas en Estados Unidos. En el marco de estos esfuerzos, El Salvador ha recibido la visita del senador de Arizona, Steve Montenegro, quien destacó la alta expectativa que el país norteamericano tiene sobre nuestro país. Veamos. Nosotros creemos que este mes de octubre es un mes totalmente clave para la toma de decisiones y que probablemente sobre el TPS, como el gobierno de Estados Unidos pretende tomar una decisión estándar para los tres países de Centroamérica, se estaría tomando una decisión en el mes de noviembre. Entonces vamos a enfocar muchos esfuerzos en el mes de octubre en favor de nuestra población TPS. El Salvador ha realizado diferentes acciones de cabildeo con funcionarios de Estados Unidos para lograr la ampliación por otros 18 meses del TPS, el cual beneficia a unos 190 mil compatriotas.